Tarde de sábado, estadio Joaquín Muñoz García, más de 3.000 personas para este encuentro entre Deportes Santa Cruz y el cuadro La Pintana. Ahí está el cuadro de La Pintana, entonces, haciendo los saludos correspondientes. Deportes Santa Cruz, alineación titular en el cuadro de Santa Cruz para esta tarde. Obviamente que el cuadro de La Pintana, lo mismo, venía el cuadro de Deportes y La Pintana con la posibilidad de llevarse puntos importantes. Deportes Santa Cruz, asegurar un partido que le podría dar mucha satisfacción. Ahí está el minuto de silencio, obviamente por el ex presidente Patricio Edwin, quien falleció durante la semana. Y comenzó el partido, comenzó a rodar la pelotita en el estadio Joaquín Muñoz García. Deportes Santa Cruz, desde el minuto inicial, comenzó a hacer presión. Ahí viene la pelota por el sector de derecho, jala por el medio. Está Allende, la pelota se va sobre el travesaño, llegada importante para el cuadro de Deportes Santa Cruz a través de Allende. En este primer tiempo sigue el cuadro santacuzano. Obviamente ahí estuvo Daniel Jara, muy cerca de anotar la apertura del marcador. Bonita tarde, pese a toda la lluvia, se veía bien el estado del campo de Juárez. Ahí está Flores con algunas complicaciones. En dos oportunidades saliendo a buscar aquella pelota el portero del cuadro de Deportes Santa Cruz. Llegada importante nuevamente el cuadro santacuzano, que busca Marcelo Allende nuevamente. Ahí estaba, obviamente, hubo falta sobre el arquero del cuadro de Deportes La Pintana. Sigue la llegada de Deportes Santa Cruz. Ahí está nuevamente Bernardo Cerezo, quien permanentemente agente ofensivo en el cuadro de Deportes Santa Cruz. Insiste el conjunto santacuzano, ahí por el medio, buscando la pelotita y buscando las posibilidades del cuadro de Santa Cruz. La pelota por el medio, aparece Allende, se la toca nuevamente Tomás Jones, que dispara la pelota, queda picando y aparece el joven seleccionado chileno, Juan Gaete, para el minuto 29, anotar la apertura del marcador y hacer estallar el estadio Joaquín Muñoz García. Gran jugada de Allende, habilita a Tomás Jones, este dispara, saca la pelota media del portero y aparece Gaete. Para anotar la primera cifra del partido y, obviamente, que Santa Cruz comenzaba ya a cantar victoria ahí en el estadio Joaquín Muñoz García en este primer tiempo. Hubieron más acciones en el cuadro de Deportes Santa Cruz, rudo a la defensa del cuadro de La Pintana. Ahí estuvo nuevamente Juan Gaete, le pegó de primera por sobre el travesaño muy alto. Insiste el cuadro de Deportes La Pintana, quien muy esporádicamente se acercó. Ahí estaba el portero Rodrigo Flores, quien contiene aquella pelotita para evitar el gol del cuadro de Deportes La Pintana. Ahí estaba nuevamente, llegaba importante, Santa Cruz jugaba bien arriba, se movía por todos los sectores. Daniel Jara le pegó al primer palo, la pelota se va fuera del terreno del juego. Deportes Santa Cruz en un primer tiempo jugando bien al fútbol, en ventaja, poniendo la pelota contra el piso. Entonces prácticamente cerraba este primer tiempo en ganancia por un gol a cero en el Joaquín Muñoz García absolutamente lleno. Los traumados estaban ahí con globos blancos y celeste, alegrando la tarde hasta ese momento ahí en el estadio Joaquín Muñoz García. Segundo tiempo que comienza el cuadro de Deportes Santa Cruz. Nuevamente es el que se hace la pelota, una cancha que ya comenzaba a ponerse pesada por estas lluvias que hubo obviamente en el fin de semana. Pero aún así el cuadro de Santa Cruz jugando bien al fútbol. Bernardo Cerezo por el otro costado, en el centro arriba aparece Daniel Jara, le pega un tanto incómodo el golpe de cabeza. La pelota se va por la banda derecha en el cuadro de Deportes La Pintana que quería insistir. Ahí estaba Cerezo, gran carrerón de Juan Gaete. Ahí estaba, pudo liquidar el partido del cuadro de Deportes Santa Cruz. Estaba Gaete, prefiere, se busca la personal y no llega tampoco por allá por el otro costado. Disparó al arco prácticamente, estuvo cerca por allá Jara. Insiste, el cuadro de Deportes Santa Cruz, como lo digo siempre. Y la pelota al piso, siempre jugando a hacer buen fútbol. Es el equipo que puso el mejor fútbol ahí en el Joaquín Muñoz García. Ante una Pintana que obviamente miraba nomás y obviamente rudo muchas veces. Ahí estaba el cuadro de Santero, que insistía por ambos sectores. Nuevamente Gaete, la pelota al medio. Este es el mejor Tomás Jones que se lo pierde prácticamente. Se sienta en la pelota el portero Contreras en el cuadro de La Pintana. Jugadas escasas. En el segundo tiempo levantó un poquito más el cuadro de Deportes La Pintana. Ahí está Penros. Christopher Penros en una jugada importante para el cuadro de La Pintana. Insistía. César Núñez disparó abajo. Estaba el portero Rodrigo Flores. Se tiró la pelota, pasó junto al parante izquierdo del portero. Nuevamente insistía a través de los tiros. Pelotas detenidas en el cuadro de La Pintana. Y estuvo muy cerca el conjunto de La Pintana también de anotar la paridad. Se salva el conjunto de Deportes Santa Cruz finalmente. Estaba Cerezo jugando al medio. Incansable Cerezo para el cuadro de Deportes Santa Cruz. Nuevamente insiste. La pelota va sobre el costado izquierdo. Ahí podría nuevamente Caete liquidar la pelota. Porque con el palo lamentablemente se va. Hay tantas ocasiones para el cuadro de Deportes Santa Cruz de haber liquidado el partido. Se fue complicando aquello. Obviamente La Pintana se fue encima con más fuerza que con fútbol. Y ahí está nuevamente. Hay una jugada. Se juega el pellejo. El portero Rodrigo Flores para quedarse con la pelotita en el cuadro de Deportes Santa Cruz. Insiste. Contragolpe letal. Ahí está nuevamente Caete. La pelota abajo. Jesús Villalobo quien dispara la pelota. El portero Contreras envía al tiro de esquina. Nuevamente. Pelotas iban. Y nuevamente ahí estaba. La jugada clave en el partido. Penal o no penal. Reclamaban la gente de La Pintana. El portero Flores que salva que ella jugaba. También un enredo. Morrocotubo también ahí en lo que es la saga del cuadro de Deportes Santa Cruz. ¿Hubo falta o no hubo falta? Nos quedaron por ahí. Algunas dudas. Reclamaba la gente de La Pintana. Obviamente el cuadro de Santa Cruz insistía. Se defendía. A esa altura del partido. Vino el tiro libre. El último segundo del partido. Los 30 últimos segundos. Ya estábamos en los 90. Los descuentos. Mire usted. Arriba la pelota. La defensa se queda atornillada. El portero que queda ahí detrás de las defensas. Me parece que fue el error del portero haber salido tan tan apresuradamente. Obviamente. Si no va seguro la pelota debería haber que se quedado en el partido. Pero ya es parte de la historia. La página hay que dar la vuelta. 1-1 el marcador. Deportes Santa Cruz se queda en el segundo lugar de la tabla. Tras el cuadro de Valdivia. Joaquín Muñoz García llora la pena. Obviamente se siente este empate con Sabor a la guerra. El trabajo nos va a mantener en esto. El trabajo va a hacer que nos abracemos al final. Así que creo que ahora es un poco complicado. Porque el corazón lo único que te manda ahora es tristeza, rabia, potencia. Creo que es el sentimiento que tenemos todos los que estamos dentro del camarín. Los que componemos esto. Hay que esperar que pase un poquito la hora. Y mandarle un mensaje rápido a la cabeza. Que hay que trabajar. Si nosotros tenemos que ser fuerte de arriba. Y lamentablemente estas cosas en el fútbol pasan siempre. Nos pasaron hace dos fechas atrás. Y lamentablemente hoy no vuelve a pasar. Y bueno, su fecha atrás nos pasó. Y la fecha siguiente fuimos a Talcahuano. Ganamos y tuvimos primero. Entonces creo que es el mensaje. Volver el lunes rápido. Tratar de cargar pilas. Digerir esto. Y volver rápido a trabajar. Porque la otra semana tenemos una posibilidad tal como la tuvimos en Talcahuano. De ganar y quedar punteros. Así que tenemos que apuntar a eso. Porque creo que tenemos y de sobra. ¿Por qué nos pasan estas cosas a último minuto? Segunda vez que nos pasa. Es que es difícil ahora la verdad. Tengo muchas sensaciones. Me parece que todos deben estar un poco igual. Pero lamentablemente pasan. Creo que no sé. Hasta ahora voy a decir muchas cosas. Pero ya pasaron. Ya está. Ya no hicieron en el gol el último minuto. Y nada. Hay que levantarse rápido nomás. Y vuelvo a repetir. Lo único que nos queda es trabajar. Y creo que eso es lo que más tenemos. Trabajo, calidad. Y vuelvo a decir. Eso nos trajo acá. Eso nos tiene que mantener. Y eso tiene que hacer que terminemos abrazándonos. Sí, bueno. Un partido ingrato. Dolido nuevamente. Otra para nosotros. Otra derrota. No había pasado lo mismo con San Antonio. Y bueno, la misma historia. Así que bueno, ya hay que pensar en Valdivia. Bueno, no quiero pasar otro tema del arbitraje. Que ya está. Pero bueno. Hay que seguir trabajando. No hay que seguir trabajando. No hay que seguir trabajando. No hay que ir a otra. No hay que ir a otra. Pero ya con el transcurso de los días. Tienes que dar vuelta a la página rápido y llegar al 100 al partido que viene. Que es súper importantísimo. Ya que son dos partidos. Y ahí ya hay que decidir. Ahí se ve quién sale campeón. Físicamente, ¿cómo terminaste? Bien. No sé, alcanzar lo normal. Pero creo que todo es una gran entrega. Pero son pequeños detalles. Y al último, los descuentos. Nos pasa lo mismo. No sé qué será en realidad. Así como lo puede pasar a nosotros. Puede pasar a ellos después. No sé. Pero trabajar nomás. Así es el fútbol. Así que hay que dar vuelta a la página. La verdad que si hablamos de protagonismo, creo que hubo un solo equipo. Es lo que más duele cuando nos encontramos con un empate. Dentro de lo que buscamos, de mantener la punta, de ganar el partido. Yo creo que dentro de lo que hizo el equipo en cuanto a toda la entrega, a toda la disposición, a toda la búsqueda por ser más que el rival. La generación de fútbol. Bueno, todos los argumentos puestos en búsqueda de mantener la punta. Y al final, bueno, lamentablemente, otra vez una pelota detenida nos empatan. Así que eso, la verdad que nos ha dolido mucho. Lo bueno que dependemos de nosotros. El próximo rival es el puntero. Hay que ganar. Sí, claro. Dependemos de nosotros. El tema es ese que tenemos que ganar. Entonces, no hemos podido cerrar los partidos. Hoy día, cuántas oportunidades de gol tuvimos. Y sabíamos que todo lo que era la pelota detenida era el argumento ofensivo que tenía la Pintana. Ustedes vieron de dónde estaban tirando la pelota al área. Aprovechaban los córneres, iban con harta gente. Y ese era ese argumento. Y en la medida que nosotros contrarrestáramos eso, obviamente no nos iban a hacer daño de otra forma. Y bueno, otra vez los descuentos nos empatan.